Hola, ¿qué tal? Soy Diego Bendaño y en este Patreon podrás apoyar mis videos en YouTube y en Instagram. Tienes dos opciones. La primera es un apoyo mínimo de 2 dólares, con el cual tendrás acceso a mi blog, que se mudará íntegramente a Patreon solamente para suscriptores. De esta manera, tendrás un contenido exclusivo cada semana. Si quieres darle un apoyo adicional, tu nombre aparecerá en los créditos de cada video. ¡Espero que te mimes!